¿De cuántas formas se pueden ubicar en un estante tres libros de séptimo grado? Ahí nos dice mi asistente que son iguales, ¿verdad? Ahora, también nos dice seis libros de octavo, que son iguales, y cuatro de noveno grado, que son iguales. Si los de octavo grado, a eso se refiere mi asistente, deben de estar todos juntos. Ahora, si tú te fijas, mi asistente, te darás cuenta de que si fueran todos diferentes, y considerando los de octavo grado como un solo objeto, mi asistente, ¿se podrían ordenar de qué? Bueno, se podrían ordenar a que nosotros dijéramos el factorial de ocho manera, ¿verdad? Puesto que hay qué, hay objetos repetidos. Por lo tanto, podemos decir nosotros que el total sería cuál, mi asistente? Sería a que nosotros digamos lo siguiente. Ese factorial de ocho lo vamos a dividir entre qué. Entre a que nosotros digamos el factorial de tres por el factorial de cuatro. Ahí lo tenemos. Porque este es un producto, mi asistente. Ahora, ¿y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues eso va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. ¿Qué te parece si empezamos primero con el factorial de ocho? Hagámoslo por aquí por mi asistente. Bueno, pues ya no nos quieren pintar los plumones, mi asistente. Ya vamos a ver qué chico, qué suscriptor se va a apuntar por ahí. Por ahí me dijo un chico, profe, dime la dirección y yo le voy a mandar una caja de plumones. Bueno, por ahí dimos nosotros la dirección, ¿verdad? Mi asistente, pero hasta ahorita pues estamos esperando esa cajita con ansia, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos ocho por siete por seis por cinco por cuatro por tres por dos y por uno. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, ¿qué te parece si multiplicamos, mi asistente? ¿Cuánto es ocho por siete? Ocho por siete es cincuenta y seis. Cincuenta y seis por seis, eso nos va a dar trescientos treinta y seis por cinco. Nos va a dar mil seiscientos ochenta por cuatro, mi asistente. Nos va a dar seis mil sietecientos veinte por tres. Nos va a dar veinte mil ciento sesenta por dos, cuarenta mil trescientos veinte. Y por uno, eso nos va a dar cuarenta mil trescientos veinte. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que el factorial, pongámoslo por aquí abajo, mi asistente. El factorial de ocho, ese va a ser igual a cuarenta mil trescientos veinte. Ahora, vamos a continuar con el factorial de tres, mi asistente. Pongámoslo por aquí, pues, factorial de tres, que equivale a tres por dos por uno. Y esto, ¿qué va a ser igual? Tres por dos es seis, seis por una es seis. Ahora, vamos con el factorial de cuatro. ¿Y eso a qué va a ser igual? A que nosotros digamos cuatro por tres por dos por uno. Y eso es igual, cuatro por tres es doce, doce por dos veinticuatro, veinticuatro por una es veinticuatro. ¿Qué significa eso, mi asistente? Bueno, pues, eso significa de que, vamos a decir por aquí, chicos y chicas, el factorial de ocho, ya dijimos que equivale a cuarenta mil trescientos veinte. Lo vamos a dividir entre qué. Bueno, en este caso, el factorial de tres, que equivale a, aquí lo tenemos a seis. Lo vamos a multiplicar por el factorial de cuatro, mi asistente, que es igual a cuánto? A veinticuatro. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, cuarenta mil trescientos veinte, ¿verdad, mi asistente? Luego decimos, seis por cuatro, veinticuatro, pongo cuatro y llevo dos, chicos. Seis por dos es, ¿qué? Es doce, y dos que llevaba, catorce. Eso me va a dar ciento cuarenta y cuatro. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, eso va a ser igual a que nosotros, digamos, si nosotros dividimos cuarenta mil trescientos veinte entre ciento cuarenta y cuatro, y eso nos va a dar prácticamente, ¿qué? Doscientos ochenta. ¿Qué significa eso, mi asistente? Eso significa que si el problema nos dice, ¿de cuánta forma se pueden ubicar en un estante tres libros de séptimo grado iguales, seis libros de octavo grado iguales, y cuatro de noveno grado iguales, si los de octavo deben de estar todo junto? Bueno, la respuesta sería prácticamente de, ahí lo tenemos, doscientos ochenta, ¿qué? Formas. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!